Ven papi, camina, ven, muéstrame como caminas con estos zapatos No interesado, ven dame la mano Ven, ven, ay, ay, yo camino con mis zapatitos ¿Qué encontraste ahí en el piso? Ven, camina, ven, ven Despacito papi, no tan rápido Ven, ven, vente Vamos Uy, no, para la mesa no Ok, di ciao Bye 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 Ok, that's good enough Bye 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 bye